Buena suerte, cabrón. Veniendo a los caras. Me parece de moto parada. Para de salida. Me quedo de último. No pasa nada. Uy, esas cae. No pasa nada. Me ha aparecido por delante ahora, ¿sabes? Vaya lagazo. No lo leo Park ATM, chaval. jajajaja oa que guapa pasarese ay ¡Gracias! 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 ¡No hay otra cosa! ¡No hay otra cosa! ¡ zag, en el agua, en el agua! Ok, vamos a ver, vamos a ver. No, no, no. no ¡Vamos! Nada, nada, estaba aquí ¡Ahora! ¡Habéis que me ha empuñado, cabrón! ¡Te lo juro, eh! ¡Que pasaba perfectamente! ¡Fren, fren! no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¿Dónde estás? ¿No puedo? ¡Cinco minutos! ¡Espera! ¡Es online! Quedan dos vueltas ¡Cinco minutos! ¡Oye! ¡Por cinco minutos! ¡Que no! ¡No puedo! ¡Adri! ¡Eres poco arraigado! ¡Vamos por cinco minutos! ¡Te lo he dicho antes! ¡No! ¡Porque estoy mirando la pantalla! ¡Tengo el taboz! ¡Mira que rayado! ¡Espera cinco minutos! ¡Bien! ¡Yo diría que es un minuto, tío! ¡Espera otra! ¡Mira que son cinco minutos, más o menos! ¡No quiero esperar que nos espere! ¡No! 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 ¡Pero, po, po! ¡Pero, Samas, tranquilo que somos del mismo tiempo, ¿eh? Es igual, hermano, yo a muerte, ¿eh? A muerte, pues yo también soy yo. ¡Pero, Juan, no te he tocado, ¿no? ¡Pero, Juan, no te he tocado, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Pero, Juan! ¡Buah, no llego, chaval, a esos, eh! ¡Cago en la puta! ¡Pero, Juan! ¡Vamos! ¡No hay buen rebujo, tío! En la recta se van. ¡Hostia, el tren es paralelo! ¡Vamos! ¡Vamos! En esta zona sí parece que me acerco algo, chaval, pero no hay manera. Él se va bien. ¡Pero en la última de esas curvas, tío, se me van! ¡Venga, tío! ¡Ya estoy con ellos! ¡Pero es que luego se me van, tío! no loco 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 la vuelta rápida la vuelta rápida ya la has hecho en la anterior porque vas a ganar la carrera por la última vuelta cuando dos empatan en photofinish gana el que ha hecho la vuelta más rápida de toda la vida es mío la sala y pongo las normas oye esto es el campeonato las leyes del campeonato de MotoGP pone cuando hay una photofinish Nico Terol por ejemplo es con Azarco el que ha hecho la vuelta más rápida de la carrera se lleva la victoria lo podéis leer eh perdona Adri eh no se ha habido ahí un conflicto ahí feo es que había una pelea de los tres joder como es que hago cago en la puta tío como me empecé a fallar en curvas tío por querer seguiros hay y si fue lo mismo que me pasó a mí Adri lo mismo tío bueno mira que te hace de batalla contigo y con Zazando tío Y Josevi también, que al principio estaba ahí arriba, ¿sabes el cabrón? No, no, al principio estaba... Había dos vueltas que he perdido el hilo, y me he puesto sexto o séptimo, y luego he podido ponerle cuarto. Escucha. Sí, creo que sí, a ver, ahora voy a parar.